A vos que me lees, ¿no te habrá pasado eso que empiece en un sueño? Y vuelven muchos sueños. Pero no es eso. No es solamente un sueño. Claves de lectura Las obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina Para leer y analizar Julio Cortázar Nació en Bruselas, Bélgica, en 1914 Murió en París, Francia, en 1984 En Argentina vivió en Banfield, provincia de Buenos Aires, entre 1918 y 1928 Trabajó como maestro y como traductor de inglés y francés La revolución cubana de 1959 Lo llevó a reajustar su vida y su oficio como escritor A preguntarse cuál debía ser el compromiso del escritor con la literatura y con la política Luego se comprometió con la defensa de los derechos humanos Y criticó duramente las dictaduras en todo el mundo Escribió cuentos, novelas, ensayos, poesías y algunas historietas Hoy vamos a leer y analizar sus cuentos Justo entre el primero y segundo piso Sentí que iba a vomitar un conejito Nunca se lo había explicado antes No crea que por deslealtad Pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente Que de cuando en cuando vomita un conejito Carta a una señorita en París Julio Cortázar Es uno de los mayores exponentes del género fantástico en el Río de la Plata Este género está conformado por narraciones que plantean un mundo real Casi como el que nosotros habitamos Pero de repente algo quiebra esa sensación de realidad Como un cuchillo que entra en un pan Cortázar alguna vez dijo que los cuentos son la casa del género fantástico Un lugar donde puede desarrollarse con comodidad En el cuento Las armas secretas La personalidad de un hombre se modifica a lo largo del relato Poco a poco comienza a parecerse a otro hombre Hasta el pelo le cambia de color Finalmente la nueva personalidad lo ocupa por completo Y lo convierte en un asesino Así lo fantástico Irrumpe como flashes en el mundo narrado Las escaleras se suben de frente Pues hacia atrás o de costado Resultan particularmente incómodas La actitud natural consiste en mantenerse de pie Los brazos colgando sin esfuerzo La cabeza erguida Aunque no tanto Que los ojos dejen de ver los peldaños Inmediatamente superiores al que se pisa Y respirando lenta y regularmente Instrucciones para subir una escalera Julio Cortázar En muchos de sus cuentos introduce diferentes formas de volver extraño lo cotidiano En el libro historias de cronopios y de famas Cortázar incluye textos con instrucciones detalladas Para realizar acciones que en nuestra vida diaria Parecen comunes e intuitivas Como por ejemplo subir una escalera O dar cuerda a un reloj Mediante estas explicaciones paso a paso Cortázar logra que los lectores Observemos nuestras acciones como nunca lo hicimos Las vuelve extrañas Pero lo extraño No es más que otro pliegue de la realidad Un trozo en blanco de la página Será para usted el intervalo Apenas el puente Que une mi letra de ayer Y mi letra de hoy Carta a una señorita en París Julio Cortázar En sus cuentos Un elemento que se repite Es el del pasaje Que une dos mundos Algunas veces está simbolizado por un puente Otras veces mediante una puerta O una ventana En los cuentos Carta a una señorita en París Y la salud de los enfermos Las cartas son el puente que une los dos mundos Por ejemplo el de los vivos Y el de los muertos En el perseguidor Es el subterráneo el elemento que une dos tiempos Y en el cuento Omnibus es un colectivo El que cumple la función de puente Para Cortázar La literatura en sí misma Debe funcionar como un puente para los lectores Pero como un puente incómodo Sus cuentos vuelven extraño lo cotidiano Cuando los leemos Algo nos pasa ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo normal? Alcanzó a cerrar otra vez los párpados Aunque ahora sabía que no iba a despertarse Que estaba despierto Que el sueño maravilloso había sido el otro Absurdo Como todos los sueños Un sueño en el que habían dado por extrañas avenidas De una ciudad asombrosa Con luces verdes y rojas Que ardían sin llama ni humo Con un enorme insecto de metal Que zumbaba bajo sus piernas La noche boca arriba Julio Cortázar En alguno de sus relatos Los límites entre la vigilia Y el sueño Se vuelven difusos ¿Qué pasa si esos mundos se conectan? ¿Y si de alguna forma Esos dos mundos son uno? Si leemos la noche boca arriba Seguimos la historia de un chico Que tuvo un accidente en moto Que está en el hospital Cuando se duerme Su sueño lo transporta a otro mundo Y otro tiempo En ese otro mundo es un moteca De una supuesta tribu en México El moteca es perseguido en la selva Y lo atrapan Lo van a sacrificar sobre un altar El sueño funciona como un pasaje Entre tiempos y entre mundos El moteca y el motoquero comparten algo El estar boca arriba En la camilla del hospital Y en la piedra para el sacrificio Algo los comunica Otra clave es que hay algo De la palabra moto en moteca En la narración El pasaje de un mundo al otro Se ilustra en la disposición De los párrafos Hacia el final El pasaje de un lado al otro Se da dentro del mismo párrafo Anoche me dormí confabulando mensajes Puntos de reunión Estaré Jueves Stop Espérame Puente Lejana Julio Cortázar Puertas Fuentes Medios de transporte Cartas Elementos que comunican dos mundos En muchos cuentos de Cortázar El número dos Es muy importante Nos permite pensar en una figura literaria fundamental La del doble Es decir, la duplicidad del yo Una persona puede contener otras personalidades e identidades En general Cortázar juega con las simetrías opuestas Si un personaje es feliz Su doble Es triste Si un personaje es pacífico Su doble Es violento En el relato lejana Una joven de clase alta Llamada Lina Reyes Se encuentra con su doble en medio de un puente Y su doble Es una mendiga En Budapest En este caso Como en la noche boca arriba Los dobles se comunican Aunque estén separados por el espacio O el tiempo En otros cuentos de Cortázar Una cosa puede ser al mismo tiempo Muchas cosas El libro de cuentos Octaedro Hace referencia a una figura de ocho caras En él hay ocho cuentos Que exploran las posibilidades Y las variaciones de las historias Los primeros días Nos pareció penoso Porque ambos habíamos dejado en la parte tomada Muchas cosas que queríamos Casa tomada Julio Cortázar En sus cuentos Muchas veces la idea del doble Se relaciona con lo monstruoso Como si se tratara de alguien Que no es nosotros Pero al mismo tiempo Es nosotros A veces Los monstruos Son inventados Como las mancuspias Unos roedores que aparecen en el cuento cefalea Otras veces Lo monstruoso Se relaciona con lo desconocido En el cuento Casa tomada Publicado en 1951 Una presencia misteriosa y amenazante Va tomando poco a poco Las habitaciones de una gran casa En la que viven dos personas Muchos lectores creyeron Que Casa tomada Y las puertas del cielo Estaban haciendo alusión A los sectores populares Que apoyaban a Juan Domingo Perón Desde el 17 de octubre de 1945 Ellos representaban Lo monstruoso Para las clases altas Y ciertos sectores De la clase media Hay un piso de arriba En esta casa Con otras gentes Hay un piso de arriba Donde vive gente Que no sospecha Su piso de abajo Y estamos todos En el ladrillo de cristal Julio Cortázar Para él Los cuentos son la casa Del género fantástico Y se vale de ellos Para desestabilizar la realidad Tal como la conocemos Cortázar utiliza figuras Como las puertas Los puentes Los medios de transporte Y las cartas Para hacernos pensar en opuestos A veces en monstruos Y en la comunicación Entre distintos mundos Y tiempos Estas figuras Nos hacen leer un encuentro Entre cosas Que supuestamente No se comunican Según Cortázar Los cuentos son puentes Que unen al escritor Y a los lectores Que unen al escritor 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 Gracias por ver el video.